¡Suscríbete! La única verdad es no ceder Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un clave soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acoparadora, controladora Como un Biden débil fuerte a la vez No voy a complacer Soy suficiente, soy muy valiente Poco obediente, intransigente Como un clave soy frágil también Sigo mi propio riel Soy esa voz que habita el dolor Acoparadora, controladora Como un Biden débil fuerte a la vez No voy a complacer Amar profundo Magia oculta Fuerza de mujer Nueva Nocturna Pronto Mega Buen día Y ya está Seguida Hora Amar Música CC por Antarctica Films Argentina